La Organización Nacional Indígena de Colombia, a través de su Coordinación Nacional de Guardia Indígena, desarrollará una tarea humanitaria de búsqueda del padre de Luis Díaz. Es de recordar que la familia Díaz hace parte del pueblo guayú y gran parte de su proceso futbolístico, Lucho, lo hizo en el fútbol indígena. Yo hablé con el futbolista, le expresé toda la información que tenemos de manera reservada en ese momento, ya es pública. La autoridad del ELN, lo cual significa que el ELN hoy es el responsable de la vida del papá de Luis Díaz. Ha hecho un acto que va contra el mismo proceso de paz. Yo tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo. Hay una voluntad expresada por parte de los mandos del ELN de liberarlo cuanto antes, pero las horas pasan. Y en la medida en que el tiempo pase, se torna muy peligrosa la circunstancia en la que está el señor Díaz. Entonces, yo creo que, primero, el rechazo total a lo que ha hecho el ELN. Segundo, de cara a la reconstrucción de la confianza, las posibilidades de la paz en Colombia, tiene que ser un esfuerzo inmediato y profundo para liberar al señor Díaz. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.